Amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, les digo yo, les digo, se me traba la lengua, les digo que subiré dos videos al día, subiré videos solamente de los lunes a jueves y a veces subiré los domingos. y eso es llegar a mi propio bien bueno hasta ahorita estamos bien me voy a ir en internet es que ese es un problema que me hace fallar el pico y bueno estamos jugando Estamos derrotando a los enemigos Yo quiero ganar por lo menos esta vez Porque el internet está super perro y no me coge No, 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 no Lo logramos ganar Ganamos Sí Un aplauso Un aplauso Ya 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 Bueno Lo logramos Lo logramos Bueno hasta aquí el video de hoy Vamos a seguir ¡Gracias!